Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga MX 2018 Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre las águilas de la américa y los cemeteros de cruz azul Partido que se llevará a cabo este sábado 31 de marzo a las 21 horas en el estadio azteca por supuesto señores Y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto este te lo iba tratando de ver el partido vía online de internet No te preocupes echele un vistazo a la descripción de este video porque te voy a dejar enlaces que te van a llevar a ver El partido sin ninguna clase de problema Señores vuelvo a repetir aquí abajo de este video voy a dejar unos links, enlaces o para que ustedes solo y sencillamente le den click Y te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema ya sea que sigas el minuto en el momento Que sigas el partido en vivo Y bueno este es como fidelidad de bonitos Para caminar lo tenés que sobrecorrer el largo de la feca Primero para llegar y segundo para recorrerlo Bueno por lo menos si estas haciendo trabajo o algo por el estilo pues pudieras seguir a tu equipo favorito y ver a tu equipo favorito Así es que bueno señores vamos a tratar de ganarlo con todo Estamos jugando en la dificultad de profesional señores así es de profesional Y bueno pues esperemos hacer un buen papel Creo que después de este sigue la de clase mundial Esa es con la que terminamos jugando pero nos estaba quedando un poquito alta La verdad creo que duramos de jugar sin jugar un poco de proceso que esta dificultad de nivel profesional se nos da muy bien Aunque bueno pues nos está sacando unos de los sustos Porque realmente es difícil de vez que se nos dan los goles a veces que no Lo difícil es meter los dos primeros goles como agarrar un poquito de más confianza Pero bueno señores el día de hoy vamos a tratar de ganar los resultados que se nos dé Pues hay que echar todas las dudas para que las águas de América puedan ganar este partido Yo no soy americanista soy optimista de corazón Pero no antimerecanista hay que recalcar esa situación El día de hoy estamos jugando con las águas de América Ya que somos equipos que más me pillaron Y así es que vamos a tratar de ganar con este equipo Y bueno señores pues ya que está todo el auto de lo que es rundo a Rusia Esperemos que los jugadores puedan hacer un mejor momento Y bueno pues ahorita traemos lo que va a ser la fiebre del fútbol Claro que vamos a traer la simulación de lo que es los partidos de la Copa de Miro Esperemos que tenga un buen apoyo Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugas bien es más fácil ganar pero a veces hay sorpresas Ha quedado bonito el gol Marito ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo Arrenca nuevamente el partido 1-0 Tiro Órido Peralta Carlos Darwin Quintero Muy buena entrada, la pelota al costado Álvarez Silva Gabriel Peñalba Se van acercando, viene una oportunidad clara Y en el Cruz Azul quiere llegar con todo, quiere enfartar este juego y está gustándola muy bien O sea ya hay en la condición de la justicia Órido Peralta Muy bien, ese centro, centro, centro Bajo la pelota le queda no es fácil Viene el arquero en esa Como sacaste ese tremendo pibito a Rosas Se vendrá el tiro de esquina para el América Hay que buscarla, hay que buscarla, este partido es nuestro Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón ¡Empa! ¡Empa! Este es buena ¡Ah! Falta Mala marca de la América, habrá tiro libre para los contrarios ¡Ah! 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 Pero la pelota el poquito se tiró Silva Rafael Bacán Se acerca zona de ataque a evanera levantada que le hagas caso el asistente y ya que arranca el partido no se intenta un protetor si señor, usted tiene toda la razón del terro era pisada levantada y aquí fue y desde ahí tiene para meter un soportoso vamos, tarjeta, si ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario acá está claro, la intención era por ¡Colócale, paró! el portero que se ha quedado con el balón Gabriel Peñalba qué particular característica de algunos equipos de ese querido Mayo y si no estás con ellos los querés ver perder siempre y eso en América lo tiene tatuado está claro que se dice ser el más grande hay algunos que están en su área a lo mejor más pequeña pero siguen siendo tan queridos como estos lleva la pelota a zona de peligro ¡ay, pero bueno! tengo que ser! ¡ay! de la luz de los semáforos ya vaya, ahí ya lo encuentro de la lucha de la lucha y en el reconocimiento Aquí puede haber una oportunidad Iba a hacer ese enganche al balón Para tratar de estar en buena posición Carlos Darwin Quintero Oribe Peralta Se abre espacio y puede ser una oportunidad Híjole Paseo horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Mendoza Están tratando de alguna forma Controlarlo Aquí queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada, muy complicada Pero bueno, si está adelantado Está adelantado Está y le pega Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo José de Jesús Corona Rafael Baca Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Y así no Así los regalitos lo van a recibir siempre Quizá por acá encuentre la oportunidad Silva Ahí está buscando el contraataque Carlos Darwin Quintero Le va a pegar El arquero Creo que fue un tributivo No creo que vaya más adelante Y el árbitro de segundo Vamos a ver rápidamente Lo que es el segundo tiempo Checando a ver Cómo va a quedar este La predicción La simulación Que nos queda llamar Pero esperamos que sea Mientras los aficionados Están regresando al terreno de juego Comienza ya El segundo tiempo En el estadio Azteca Llega cortando bien Y recupera Gabriel Peñalba Saque de banda para la América Mantiene la pelota y se acerca Le sacan el balón y se escapa Adrián Aldrete Y allá ve el pelotazo al frente Gabriel Peñalba Corta bien esa pelota Hay un espacio para crecer Fútbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto Este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Ha hecho Y ahí le pega la pelota Buen rechazo del arquero Eso es tiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Tiro de esquina Al centro del área Qué bueno que tiene Nadie que remató Córner al corazón del área El punto del arquero Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Vámonos 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 Se van acercando Viene una oportunidad Clara Abis Se abre paso Y puede ser Qué mal tiro Desde el banco Me parece que Parecía para más Esta jugadita Tenemos todo el lado Derecho para poder Defendir Entra el jugador Y quizá Tita una Decide mandar la vaca A ver cómo llega A jugar la máquina Este tiro de esquina Y córner Para Cruz Azul Y esa pelota Que va directo A las manos Tranquilas Del arquero Rodríguez Romero Aquí puede haber Una oportunidad Ahí se lleva La mocha Tranquilo Le pegó Un bombazo El arquero Y una estación Brillante Me parece Chico para gol Habrá que tener Este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer Algún ajuste táctico Pero es Uno de los que Menos pensábamos Iba a dejar la cancha Esa pelota Rebota en el defensa Vamos Al área Al área Al área Ah Me equivoqué De botón Muy ambicioso El disparo Bien parado El arquero Es suya Buena pelota Por la banda Balón Que les queda Justo En el cinturón Del terreno Romero Acá está Acá lo tienen Habrá tiro libre Para el América Parece un cambio Esperanzador Le resultará El técnico Y para eso Están los porteros Para tapar Esa pelota A la portería Pero muy hacia el portero En 20 minutos Se termina todo Adrián Aldrete Ahí se va Ahí se va a la espalda Quizá por acá Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se abre paso Y puede ser una oportunidad Mora No, 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 no Pala una pena Fíjate con qué entusiasmo El arquero abraza El palo Dicen que el que perdona pierda Esta era de ellos Donde pegó Álvarez Uribe Álvarez Transporta la pelota Zona de ataque Tapa el arquero Pero sigue Le pega No, no, no Hasta parece fácil Con un arquero Sí El lado de ahí Estaba pelota Gabriel Peñalba Vamos a terminar Cuando el orden Un camarito Es una ida y vuelta Permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a priori pensábamos Que podía haber una Ya viene la pelota No vale No vale Offside Bueno, a ver Si pertene un poco A ser paciente Sobre el final del partido Que todavía tiene el tiempo De cambiar las cosas Que se le dan a cualquiera Pero que no gambete Ni intente dar un pase Que le pegue Directamente Y así le pega La pelota Uh, le digo Que han fallado Infinidad de tiros Van a perder Por malo Me parece Se va a realizar Un cambio Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno, sí Lo está buscando Y creo que es una Gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer En el equipo En su día Felipe Mora Entre el zona de peligro Gabriel Peñalba Y ahí llegan Para ayudar Se abre fácil Puede ser una oportunidad Ya era demasiado De los que estaban Ferrando Tremendo error De mi parte Pero bueno No estamos jugando Un nivel tan fácil Realmente Creo que ha desperdiciado Jugadas Pero bueno Como les vuelvo a repetir No es un nivel fácil Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Rodríguez Rodríguez Que se cruza Que se cruza con el cintro Disparo Que tapa la defensa Más bien Hubiera tratado De llegar Esa es la última jugada Y se termina El final del partido Pues este partido Así terminó Este partido Fue un clásico Era un clásico Joven Terminó un empate Veremos Cómo Cómo va a terminar En la vida real Este sábado Señor Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bob